¿Quieres estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana en esta segunda vuelta pero te dan muchos nervios el examen de admisión? En Mastumi te queremos ayudar, por eso te vamos a estar dando unos webinars completamente gratuitos donde te vamos a contar ¿Quieres estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana en esta segunda vuelta pero te dan muchos nervios el examen de admisión? En Mastumi te queremos ayudar, por eso te vamos a estar dando unos webinars completamente gratuitos donde te vamos a contar todo lo que debes de saber acerca de matemáticas, física y química para que apruebes ese examen de admisión. Recuerda que tú debes de practicar y estudiar muchísimo para obtener los puntos necesarios para que tengas el acceso a esa carrera de tus sueños. Así que pasa el 19, 20 y 21 de agosto para estudiar con nosotros. No esperes más, regístrate, es gratis. Toda la información acá o acá. Nos vemos en la clase. ¡Gracias!